Zabahir, ¿tiene las llaves? Ah, sí. Ah, bueno, entonces entre. Yo tengo que hacer otras cosas todavía. Está muy cansada, descanse. No se preocupe. Todo saldrá bien. Erdal, nunca le pregunté. ¿Usted es casado, tiene hijos? Yo nunca me casé. Espero un día pueda tener familia e hijos. Es lo ideal. Así es. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si no contestas, voy a llamar a Sekar ¿Qué quieres de mí? Déjame en paz Sekar no sabe que estuviste embarazada de Semal Absurdo, ¿cuántas veces te he dicho que eso no pasó? Así que no sabe Erdal, en nombre de Semal, déjame ya Mira, ya sufrí bastante Yo también Perdí a mi hermano ¿Y yo? Sirma Tengo algo que es tuyo ¿Qué? Sabrás si nos vemos Imposible, olvídalo Tienes que verlo Verás lo importante que es cuando nos veamos Dime qué es Tienes que esperar a que nos veamos ¿Yerdal? Bueno Suré Sé que decidiste ir Pero temo que Fikret pueda hacerte algo No me hará nada Si él quisiera, ya me habría matado a estas alturas De eso estoy segura Pudo hacerlo en la boda y no lo hizo Pero ahora es distinto La ira y los celos pueden volverlo loco Es un hombre siniestro Y está ese ruín secar Es perverso Pero ahora voy a decirte algo Tu alegría aumentará Tu corazón saltará de alegría como nunca ¿Sabes qué fue lo que decidimos? Suré llamó a mi padre Y dijo Suelta a Sajid ahora Y prometo volver a casa Eso fue lo que dijo Oh, no, no, no Oh, no ¡Ah! He cumplido. Ya lo veo. Bienvenida. 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 Soler. Bienvenida. Bienvenida. Sal, anda. ¿A dónde me trajiste? Sal del auto. Dije que salieras. Ven aquí. Acompáñame. ¿Por qué me trajiste a este lugar? ¿Qué estamos haciendo aquí? Cállate. No, 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 por favor, Ali, déjame ir. Ya cállate y camina. ¡Ah! 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 ¡Si no me dejas ir, lo seguiré haciendo! ¡Ya basta! ¡Ah! 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 ¡Alí, suéltame! ¡Kamina! ¡Yo no quiero estar en este lugar! ¡Camina! ¡No! ¡Espera un momento! ¡No! ¡¡Yo no quiero estar aquí! ¡POR favor, Ali, déjame ir! ¡Ah! ¡Sube, rápido! ¡Me estás lastimando el brazo! ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Ruida! Tranquila. Necesito que te calmes. Si no, ya sabes lo que te espera. ¡No me toques, desgraciado! ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Eh? ¡Dime qué quieres! ¡Cálmate! ¿Por qué me trajiste aquí? ¡Te dije que soy inocente! ¡Quédate aquí! ¡Maldito! ¡Ali! ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Maldito desgraciado! ¡Abre la puerta! ¿Dónde la encontraste? Escapó de su familia. Terminó con unos traficantes de drogas. Cuando escapó de ellos, la atrapé. ¿Y la trajiste directamente a mí? Así es. No sé por qué trajiste a esa chica aquí. Creí que irías con tu padre en primer lugar. Después de todo lo que ha pasado entre nosotros. Es por eso que quiero que eso se quede atrás, abuelo. Mientras mi padre sea parte de eso, yo no descansaré. Tienes razón. Abuelo. Si se las damos, ellos nos entregarán a Zoré y todo este asunto quedará resuelto. Ali, eso es lo que yo más quisiera. Pero abuelo, mi padre no se puede enterar de esto, ¿entiendes? No lo sabrá. No te preocupes. Voy a guardar bien el secreto. Llama a acabar para que venga y vigile a esa chica. No creo que sea necesario. Puedo quedarme yo. Está bien. Ten cuidado. Zekar no puede sospechar de esto. No, abuelo. No lo hará. Ahora necesito regresar al club. Cuando termine, regresaré. Está bien. Te veo después. Te veo luego. Con cuidado. Te veo luego. Te veo luego. No, no, no. No te acerques más. Hazte para atrás. Ya fue suficiente. Cálmate. ¿Cómo puedo estar calmada? Dime cómo puedo estarlo. Me secuestraste. Todos en tu familia son unos idiotas. Mírame. ¿Qué te sucede? ¿Quién te crees que eres para hablar así de mi familia? Eres igual que tu padre. Es verdad. Soy igual que mi padre. Porque soy su hijo. Déjame. Quítame las manos encima. ¡Ya basta! ¡Déjate tocarme! ¡Vete! ¡Largo! ¡Vete! No trato de hacerte daño. Cálmate. ¿Está bien? No tienes por qué temerme. Ya hablé con mi abuelo. Todo lo que queremos es Azuré. Vamos a hacer un intercambio. Eso será todo. ¿Entendiste lo que dije? Pero hasta entonces tendrás que quedarte aquí. No te preocupes. Estás a salvo. Ya me voy. Ahí hay agua. Y el baño está por allá. Te traeré algo para que comas después. Nosotros. ¡Gracias! ¿Dónde has estado, hijo? Acabo de llegar. Te he estado llamando muchas veces porque no respondiste. No vi las llamadas, perdóname. ¿Dónde estabas? Tenía trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué te pasó en el cuarto? Tuve una pelea en el camino. ¿En el camino? ¿Cómo fue que te rasguñaste? Papá, fue una clásica pelea en el tráfico. Ya me voy. Acabas de llegar y ya te vas. Entonces, lárgate. Ay, Yali. ¿Te acuestas junto a mí? No debo. ¿No tienes más dónde dormir? Ven. No debo. ¿No tienes más allá? Me voy. No debo. No debo. No debo. No. 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 Gracias por ver el video 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 No hay respuesta Los doctores no quieren hablar, señor Aparentemente el señor Fikret los amenazó Simplemente no quieren hablar Bien, puedo decirte Buenas noches, papá Bienvenido Gracias, me da gusto verte ¿Qué dicen los doctores sobre tu salud? Pregúntale a Abbas ¿No te da vergüenza tener un espía? Padre, ¿por qué no nos dijiste sobre tu enfermedad? ¿Qué quieres saber, Sekar? ¿Cuándo voy a morir? Estás haciéndolo otra vez, papá Igual que con mi madre Tantos secretos He visto todos los reportes médicos Y no hay nada Disfrutas haciendo esto, ¿verdad? Estoy bien No estoy enfermo ¿Te alegra escucharlo? Sí, por supuesto ¿Quién te llamó ayer, padre? ¿Sure te llamó? Hay algo que llama mi atención Siempre me preguntas por Sure ¿Por qué lo haces? ¿Yo lo hago? Claro Bueno No entiendo por qué me preguntas eso de Sure No lo sé ¿No lo sabes? Eso no justifica el por qué siempre estás preguntando por ella Habla claro ¿Qué intentas decirme? Ya lo dije Preguntas mucho por ella Bueno, obviamente es por la situación ¿Y qué es obvio? ¿Preguntas por ella porque siempre se escapa? ¿Y eso daña nuestro honor? Así es ¿Por qué más lo haría? Es cierto ¿Qué otra razón tendrías? Fue Sure ¿Recuerdas que preguntaste quién había llamado? Lo ves Lo sabía ¿Y qué es lo que te dijo Sure? Que se fue de la casa de Sejit Ella lo hizo Así es, se fue Y creo que Se está ocultando en otro lugar ¿Creíste sus palabras? Muy bien, ya me puedo reír Le creo Soy yo Soy yo Bienvenido, hijo Estaba muy preocupada por ti Estoy bien Estoy bien, madre ¿Cómo están? Angustiadas Estábamos esperando buenas noticias para poder irnos de este hotel ¿Pudiste encontrar una casa? Así es Encontramos una No está mal, es agradable ¿Pero voy a poder tener mi propia habitación? La vas a tener, Ubeida Tienen tres Una tú Otra para ti Y tú la tercera Ya apagué el depósito Mañana Erdal nos hará la llave Ay, no sabes qué alegría me da Sure ¿Estás bien? Estoy bien ¿Es tu herida? Necesito verla No, no, no Me duele mucho ¿La puedo ver? Ajá Por favor Déjame verla ¿Y por qué está sangrando, cariño? Sure tuvo un accidente hace tiempo Te voy a llevar al médico ahora, anda No es necesario Por favor, Sure, vamos Cariño, Seji tiene razón Tienes que ver a un médico O podrías tener una infección, Sure Cariño, vamos Yo te ayudo Vamos ¿Y tu abrigo? Aquí está Luego nos vemos Vamos, Sure Con cuidado Está bien, madre No te preocupes Ojalá que se mejore Por desgracia Por desgracia, su herida está infectada Con esto estará bien Pero es necesario que vaya con un médico pronto Quisiera preguntarle algo ¿Cómo fue que sucedió? Ah Es que fue un accidente Me caí sobre una mesa de vidrio Cuando se estrelló, me cortó Entiendo Que se mejore pronto Gracias Gracias Caíste sobre una mesa de vidrio Bien pensado Oh No te sorprendas Deberías escuchar A las mujeres que le mienten A los doctores Porque han sido golpeadas Por cierto Muchas gracias, Sejit Por haberme traído aquí Ni lo menciones ¿Qué te parece si Caminamos un poco? Si quieres podemos ir por un té ¿Qué dices? De acuerdo Buenas noches Queremos un té ¿Qué te parece? El lugar es bonito No tienes frío, ¿verdad? No Con este fuego me calentaré enseguida Gracias Gracias Zure ¿Estás bien? Estoy bien ¿Ves que no lo parece? No, estoy bien En serio Es solo Que me perdí viendo la fogata El color del fuego es hermoso El fuego me encanta Estaba pensando en una historia Que mi tío me contó hace mucho tiempo Y me la aprendí de memoria Porque me gusta mucho Es una historia muy bonita Quiero escucharla Un día El fuego observó al agua Detrás de las montañas Él se enamoró De sus poderosas olas Y le pidió algo Que fuera su amante El fuego estaba Completamente enamorado El agua Que no podía soportar El radiante calor del fuego Le decía una cosa Te obsequio mi corazón Y ellos se abrazaron apasionadamente Con el tiempo El fuego se redujo a cenizas Y luego el agua Comenzó a evaporarse Ellos comienzan a desaparecer Es inevitable Así que el agua decide No volverlo a ver Y por eso se aleja de su lado Entonces el fuego la busca Durante días y noches Y la encuentra La ve directamente a los ojos Y en ese momento Comprende algo Algo muy importante Que a veces al amor Hay que decirle a Dios Y por eso Cuando Él lo llega a comprender El fuego se detiene en silencio Y muere en cenizas Desde entonces el fuego Se aleja del agua Y el agua Se aleja del fuego Y el fuego le arranca Su corazón Y el agua le arranca El corazón al fuego ¿Cómo te sabes Esa historia? Can Yusé lo escribió ¿Un poema? Tu tío te leyó El agua y el fuego Esa historia Cuidado En los ojos Se desova La Muchas gracias Ciencias Ya Su Cuidado Oceancias Voz ¡Gracias! 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 ¿Por qué él está en Estambul? Trae el auto, Kabar. ¡Gracias! Amigo, ¿viste a tu familia? Oye, tú eres el niño con el que hablé antes, ¿no es cierto? Ay, ¿pero qué está haciendo ese niño aquí? ¿Qué sucede? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué está sucediendo, Abbas? Suéltalo, detente. Este niño estaba con su madre cuando le pregunté por Suré. ¡Suéltame, ya basta! Tú fuiste quien les informó, ¿verdad? ¡Dijiste que vendríamos aquí! ¡No es verdad! ¡Maldito seas, niño! Así que eres el culpable de que escaparan. ¡Respóndeme! ¿Dónde están ahora? ¡Responde! ¿Dónde están? Meriem, viven con ella. Nos llevarás a ese lugar. ¡Ay! ¡Suré! ¡Sígueme! ¡Entra al auto! ¡Zeyit! ¡Zekar se va! ¡Llegarán antes que nosotros! ¡Conozco un atajo a la casa de Miriam! ¡Date prisa! ¡No! ¡Oye, detente! ¡¿Qué haces?! Ay, por favor, que estén bien. Tenemos que llegar antes de que Sekar y sus hombres las maten. Seji, ¿estás seguro de que llegaremos antes, verdad? Lo haremos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué motivo te detienes? Por allá. Escúchame. Si estás intentando engañarme, clavaré tus grandes orejas en la pared, niño. ¿Entendiste? Camina. Esa es la casa. Toca la puerta. Escúchame. Sabes lo que te haré si me mientes, ¿verdad? Prepárense. Señora Meriem. Soy yo, Jakub. Señora Meriem. Abre la puerta. Jakub, ¿ellos son tus amigos? No hay nadie adentro, señor. ¿Qué hacen? ¿Están robándome? ¿Dónde están, señora? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Mira, aquí tengo un salvavidas. ¿O quieres una patineta? Unos patines. Tal vez buscas esta silla. Es pequeña, pero es muy cómoda. Deje de actuar así, señora. Respóndame o la mataré. ¿Te atreverías a matarme después de dejarme sola? ¿Sí? Señor, Meriem padece de sus facultades. Todos la conocen y saben de su condición. Se lo juro. Con ella no conseguirá nada. No lo sabe. Ella no podrá ayudarle. Ya váyanse. Con la ayuda de Meriem y Jakub pudimos escapar. Mamá, tenía miedo de que algo les pase. Ay, Seijit, hijo mío. Estaba preocupada. Pensé que esos hombres te encontrarían, Seijit. Rubeida, hola. Hermano. Ya fue suficiente. ¡Ya basta! Ya no soporto vivir con el temor de que algún día nos matarán a todos. Ya fue suficiente, hermano. Suéltame. No quiero seguir viviendo de esta forma, Seijit. Rubeida, te prometo que todo va a estar bien. Esto va a terminar. ¿Qué va a terminar? ¿A qué te refieres? Esto no cambiará nunca, Seijit. Todo seguirá siendo igual. Rubeida. Rubeida. Cálmate, por favor. Ya cálmate. ¡No! ¡Suéltame, aléjate! Rubeida, ¿a dónde vas? Rubeida, por favor, cálmate. Cualquier lugar es mejor que este. Incluso con mi padre. ¡Ya basta! ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Al menos en su casa estaría a salvo. ¡Suéltame! ¡Aléjate! Está bien. Está bien. Rubeida, está bien. No llores. Y no llores. Está bien, ¿sí? Cálmate. Hermano. Hermano, no puedo. Tranquila. Cálmate. Hermano. Te prometo que estaremos bien y estaremos a salvo. Te lo prometo. Yo te protegeré. Tenemos que irnos de aquí. Ya no lloren más. Todo estará bien, lo prometo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué haremos ahora, Seyit? ¿A dónde nos llevarás? ¿Te lo promete? No. ¡Gracias! 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 Bienvenido, señor. Buenas noches. Ha sufrido mucho, ¿verdad? Él aún está sufriendo. ¿No lo ves y sufrirá por toda su vida? ¿Señor, se encuentra bien? Pensé que se caería cuando le llamaste. Mira, ni siquiera puede caminar. Bebió mucho. Espero que no se caiga y se lastime. ¡Cállate, Sheila! No le dices mal a las personas. ¡Vete de aquí! ¡Vete, Sekar! ¿Qué clase de mujer eres? Soy tu esposo. Estás ebrio, Sekar. Tú y yo tenemos cosas pendientes que hacer. ¡Suéltame a pestas! ¡Me diste demasiado alécate! ¿Estás celosa? ¿Por qué estás celosa? ¡Suéltame! Desearía que supieras cómo ser una mujer de verdad. ¡No! ¡No! Abre la puerta. Abre ya. Digo que abras. ¡Abre o tiro la puerta! ¡Lárgate! ¡Largo! Si no amaste a Semal, ¿me amarás a mí? Te supliqué que no me eligiera, Sekar. Hasta me quise suicidar. Pero incluso después de todo eso, no te importó. Lograste hacerme tu esposa y lo mataste. Contesta. Si no amaste a Semal, ¿me amarás a mí? ¡No hay nadie en este mundo que pueda amarte, Sekar! Pero yo te amé desde que te vi. Te amé entonces. Tú no puedes amar a nadie más que a ti mismo. ¡No puedes amar a nadie, Sekar! Me conoces muy bien, ¿no? Lo único que amas son tus deseos. Y después que obtienes lo que quieres, desechas a la gente como si fuera una servilleta usada. Eso no es amor. Eso jamás lo será. Ahora eres filósofa. ¿Qué tratas de hacer ahora, Sekar? ¿Qué quieres? ¿Qué oferta tiene ahora que esto? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu intención? No trato de hacer nada. Estoy ebrio. Entonces vete. Quiero que me dejes en paz, por favor. ¡Lárgate! ¡Vete! Abre la puerta, anda. ¡Ya déjame! ¡Quiero que me dejes en paz, ¿entiende? ¡Lárgate! Abre la puerta o la voy a tirar ahora. ¡Lárgate! ¿Así que quieres que me vaya? Supongo que no sé cómo amar. No sé amar, ¿verdad? Lárgate, ¿no? Tú te vas a largar. ¡Tú te vas a largar de esta casa! ¡Eres tú la que se va a largar! ¡Te vas a largar de esta casa! ¡Quiero que te largues! ¡Ya no! Escucha, papá. ¿Por qué estás gritando? Es mi casa. Puedo gritar si quiero. Puedo romper todo. Está bien, papá. Está bien. ¿Qué pasó? Cuenta. Tu madre se va a ir. Tú llévala a Urugop. Se acabó. Ya pueden irse. Vamos. Ahí están. Rubeida, ¿qué pasó? Estaba muy preocupada por ti. Nada. Está bien. Solo se perdió. Ya suban al auto. No se perdió. Ay, hija. Dime. Está bien. Está bien, sí. No se preocupe. Eran los doctores. Voy a tener que ir por medicinas. Vuelvo en un momento. Cómpralas luego y regresas por ellas más tarde. Buen día. Buen día, señor. Me llamo Seyid Zahir. Me llamo Seyid Zahir. Creo que el doctor ya le llamó. Vengo por unas medicinas. Así es, señor. Ya tenemos sus medicinas. Solo falta una. Me la traerán enseguida. Al parecer en unos 15 minutos estará aquí. ¿Cree que puede esperar? Bien. No se preocupe. ¿Por qué Seyid no regresa? Solo iba por la medicina. ¿Por qué se tarda tanto? Rubeida, tranquilízate. Además, no llevamos prisa. Aquí está la medicina. Perdón por hacerlo esperar, señor. Entiendo. Muchas gracias. ¿Cuánto le debo? Serían 400. Es demasiado. Es que, desgraciadamente, son costosas. Tome. No, ya no lo soporto. Lo voy a buscar. No, yo lo buscaré. No, Erdal. Rubeida, ¿a dónde crees que vas a ir sola? Actúas muy extraño. ¡Rubeida! ¡Rubeida! ¡Oye! ¡No te acerques! ¡Fuera de aquí! ¡Seyhet! ¡Soré, no! ¡Alájate! No des un solo paso. ¡No! ¡No te muevas! ¡Mejor vete! ¡Mira! Deja que se vaya y no te haré daño. ¿Está bien? No tengo ningún problema contigo, Sechit. ¡Mi único problema es con Suré! ¡No te adhieras o te irá muy mal! ¡Mejor solo vete de aquí! ¡Duré! ¡No lo hagas! Si le haces algo, te juro que te voy a matar. ¡Te mataré! ¿Entiendes? Dije que te vayas. ¡Te voy a matar! ¡No! ¡No te atrevas a hacerle daño! ¡Rubeida! ¡Entonces dile que no se acerque! No quisiera tener que dispararle. ¡Hermano! ¡Hermano, esta chica es problema de los Caracayá! ¡Sólo déjala ir! ¡No es nuestro problema! ¡Deja que ellos hagan lo que quieran con ella, por favor! ¡Guarda silencio! ¡La escuchaste! ¡Ahora lárgate! ¡Yo no me voy a ir! ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No lo hagas! ¡No dispares! ¡No lo hagas! ¡No! ¡No! ¡Asesino! ¡Segid, hijo, no! ¡Alto! ¡No dispares! ¡No dispares! ¡No dispares! ¿Qué pasa, papá? Ali, ya estoy aquí. Dime dónde estás. Sí, papá. ¡Papá! ¡Belgín! ¡Belgín! ¡Papá! ¡Belgín! 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 ¡Ali! 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 Estás vivo. Estás vivo, hijo. ¿Qué están esperando? ¡Encuentren a ese idiota! Papá, no te preocupes. La bala salió al aire. Levántate. Sejid, está temblando. Está temblando mucho. Tranquila. Ya no pueden hacernos nada. Todo va a estar bien. Yo me encargo aquí. Buenos días, señor Ali. Buenos días, señora Zirman. Buenos días, abuelo. Buenos días. Siéntate, mamá. ¿Le sirvo jugo de naranja? Señor Ali, ¿quiere jugo? Se ve muy bien. ¿Ya llegó a acabar? Sí, señor. Lo está esperando afuera. Dile que venga. Claro, hija. Dile que venga. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Jugo de naranja, señor? Claro, claro. Si está fresco. Acabo de hacerlo. Buen día, señor. ¿Dónde estabas? Voy a ir al doctor. Bien, señor. ¿Te pasa algo, papá? No, una revisión. Decías que no saben lo que hacen. Ahora, ¿quién sabe lo que hace? Por favor. Vamos. Ve adentro. Sí, señor. Buen provecho. Toma. ¿Boletos? Vas a llevar a tu madre a Urgub en la tarde. No, papá. Mi mamá se quedará aquí. Te digo que la lleves. Papá. ¡Llévala! Voy a irme a secar. Pero no a Urgub. Con mi papá. Aksaray. Eres mi esposa. Irás a la mansión. Basta, papá. Por favor. ¿Qué haría mi mamá allá sola? Tu abuelo también irá. Puede vivir allá en la mansión como antes. Claro. Vivirá con mi abuelo. Como tu madre. Y entonces ahí se pudriría y moriría. No menciones a mi madre. Entonces tú respeta a mi madre. Eres un niño que quiere alardear como a un gran hombre. Y si estás aquí es por mí. Esta mujer a quien defiendes se lanzó por las escaleras estando embarazada. No quería tenerte. Quería sacarte de su cuerpo como un pedazo de carne. Dile si estoy mintiendo. Fui yo quien te salvó. Dile que no trataste de matarlo. Dile. Quise abortar. Quise abortar. Alí. Alí. Alí, hijo. Alí. Alí. Alí, hijo. Alí. 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 Si no es hoy, te irás mañana. Pues si tanto deseas verme lejos, entonces tú llévame. Tu hijo, Ali, te llevará como lo trajiste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.